Nosotros actuamos siempre en el marco de la Constitución y de las leyes y obviamente vamos a renunciar 90 días antes como establece la Constitución. Creo que hoy sacan el calendario, ahí establecerán la fecha exacta según el cómputo que realiza el Tribunal Supremo Electoral, pero obviamente no vamos a enmarcar en la Constitución y las leyes y vamos a presentar nuestra renuncia correspondiente. Es respetar lo que dice la Constitución, más allá de que ese artículo de la Constitución establezca una diferencia que no debiera haber, porque las reglas deberían ser iguales para todo. Pero dado que esa es la regla, nosotros vamos a presentar nuestra renuncia 90 días antes. Sí, mostrar nuestra plena disposición para cumplir la normativa, como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, también protestar por qué hay ese trato desigual entre el candidato que aún ni siquiera está consolidado, falta saber si se consolidará, si el pueblo lo permitirá, pero esos candidatos del binomio oficialista no debieran tener ese privilegio. Si bien la Constitución establece que los senadores y las autoridades electas tienen un mandato de cinco años, al renunciar tres meses antes, obviamente no se cumple ese mandato constitucional. Pero por otro lado, la propia Constitución hace que el presidente y el vicepresidente nos denuncien en desmedro y en desequilibrio con los demás candidatos que también son servidores. Y nosotros obviamente nos vamos a sujetar a lo que dice, en este caso, la ley del régimen electoral y la normativa electoral que seguramente está en la convocatoria. Gracias. Gracias.